Muy buenas a todos mi gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal de Brawl Stars Competitivo Hispano Y en este caso vamos con el análisis del nuevo Brawler Meeple Nuevo Brawler Meeple que vais a poder conseguir completamente gratis en misiones dentro del juego Básicamente os puede salir por aquí en una de estas mega ofertas o super ofertas Y que a mi no me va a tocar porque yo ya le tengo en esta cuenta Vamos a cambiarle la skin, que es una skin que va a valer 29 gemas Y vamos directamente a ver como funciona y que mecánicas nos trae Y lo primero de todo quiero enseñaros el ataque básico y es que es un peón Este peón si os acordáis salía en la foto que publicó Brawl Stars para anunciar la Brawl Y vamos directamente a ver como funciona El ataque básico que está pegando 2600 de daño maxeado y da igual el rango Es decir son 2600 puntos de daño La super va a tirar al suelo una especie de pista de discoteca En la cual cuando ataquemos estando encima de ella van a pasar cosas ¿Qué cosas? Pues por ejemplo si la colocamos aquí podemos observar como parte del muro se convierte en transparente Y eso es porque vamos a poder atravesar la bala a través del muro Ahora bien gracias a la primera star power vamos a poder hacer un poquito de daño adicional Y en este caso vamos a estar pegando hits de 3200 en vez de hits de 2600 Es decir 600 puntos de vida extra Si no ponemos la super cerca de ningún muro entonces el muro no va a ser transparente Y la bala no va a poder atravesar Por lo cual la super va a valer de poco salvo que nos pongamos la segunda star power Si nos ponemos la segunda star power y tiramos la super Vamos a poder observar como al entrar y salir de la circunferencia Mapple cambia de color Y es que siempre que esté dentro de la circunferencia Va a obtener un 20% adicional de recarga en sus ataques básicos Vamos a cronometrarlo Tiramos la super, gastamos las balas Y le damos al cronómetro Y lo que voy a hacer es cronometrarlo Tiramos la super, gastamos las balas Y pulsamos el cronómetro Ahí estáis viendo el contador Y va a tardar exactamente 5 segundos 90 Ahora vamos a ponernos la primera star power para volver a cronometrarlo Y ahí tenemos la cuenta regresiva 7 y poco Lo cheto de esta star power es que pone que aumenta también la velocidad de recarga de los aliados La descripción está mal Es tanto la de los aliados como la tuya propia Por lo cual yo creo que esta segunda star power es mejor que la primera Es cierto que la primera nos da daño adicional Pero es que con la segunda todos tus aliados se van a ver beneficiados Atento al pedo Tú ves a un brawler, ¿vale? Véase ese robot Tú le ves, ¿no? Tiras de gadget Le tiras aquí ¡Pum! Tiras esta super y haces placa 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 Y 20% de recarga adicional de la bala Puedes ir a la caja de atraco y reventarla Y efectivamente el primer gadget lo que hace es hacer una especie de cuadradito En el cual tú no vas a poder entrar Ni siquiera vas a poder disparar a través de él Es decir, nada de nada Lo cual puedes mantener a un brawler completamente encerrado O tú mismo te puedes encerrar con la caja de atraco dentro si quieres El segundo gadget de Mipel lo que hace es empujar a los enemigos y aturdir Es decir, yo vengo donde este y le hago pum Le empujo y le aturdo Pero vamos, que le aturdes muy poco tiempo Salvo que tengas poca vida Según la descripción, cuanto menos vida tenga Mipel Más tiempo va a durar ese aturdimiento Ya os digo gente que es una mierda Es decir, no dura prácticamente nada de nada de nada Además es que tienes que estar a melee A ver si dura más Se nota que dura más Pero no como para justificar llevar ese gadget Es decir, yo creo que tirada maestra es mejor gadget sí o sí Además dice lo siguiente, el próximo ataque de Mipel forma torres de dados alrededor del área de impacto E inflige mil puntos de daño O sea, no hay duda, este gadget es mucho mejor En cuanto a la Star Power, si juegas solo, esta yo creo que es mejor Pero si juegas en equipo, yo me pondría esta Así que mi gente, yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya servido para aprender cómo funciona Mipel Y quiero que me pongáis en la caja de comentarios Si queréis que cuando suba este tipo de vídeos Adjunte gameplay Si queréis que el vídeo dure menos tiempo En resumidas cuentas Cómo os gustaría que haría esta Snippic en este canal Ya que de momento estoy probando y aprendiendo Os recuerdo a todos que si queréis apoyar mi canal de competitivo Os agradecería que pusierais el código SPIOK en la tienda Que le dierais un pedazo de like a este vídeo Que lo compartáis con vuestros amigos Y que os suscribáis al canal si sois nuevos por aquí Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el Snippic del nuevo Brawler Espera gente que no sé cómo se llama A ver, el nuevo Brawler, el siguiente Que es el que tengo que grabar ahora Oli, el skater